Pero igual, se acerca a las claridades de la novela. Internos libertos. Internos libertos es desde sí una palabra amenazante, una forma de tiempo que encierra la contradicción, una energía que se atomiza y que lucha por ser liberada. Cuando esta logra ser canalizada, ofrecen una hermosa metamorfosis natural, un principio valuceante e imprecisa que logra su definición y unidad en una oleada de intenciones que termina por condensarse en una energía común, en el amparo del grupo. El libro Internos libertos que hoy comentamos, obra del escritor y amigo Firmón Sacarías, es un grito que expone, parodia y cimbra nuestro tiempo. Un documental novelado que llega a nuestros días como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, una gran crónica de movilización de conciencias, que cuenta historias particulares y que en algún punto se vuelve común, tan común como el sentido de justicia que se revela dentro de cada uno de nosotros, tan común como las libertades que perdemos hoy en día en medio de una colonización alegrante que persigue la sumisión del pacto, que busca a toda costa el dominio y el sufructo como trasfondo del sector social, como un producto cualquiera. El poder reduce, minimiza, violenta todo signo de contrariedad, todo intento de reclamo de un derecho natural. Sin embargo, no hay nada más alentador para un espíritu verde que aquello que le oprime. El esclavo se libera una vez que tiene noción de que todo lo ha perdido, se convulsiona a su interior y se levanta insumiso a recuperarse de sí mismo, posteriormente irrumpe con una gran explosión de aquello que le minimiza. En el momento que lo decide ya nada tiene que perder y surge la radicalización, la fundamentación como único lenguaje, el soplo que rige al rebelde y que le hace revolverse, moverse, movilizarse para reconocerse, para reclamar su lugar, es el último y único hábito de esperanza a la vida. El horizonte subliminal de la trama de Itán Cotivertos me sugiere una vuelta, una coincidencia con el temperamento que alguna vez evidenció posar las vueltas en sus discursos novelísticos. Es aquí, en la trama de este libro, donde encierra la verdadera filosofía que desprende la energía juvenil como eje central de la obra. Si bien la historia descubre en un lapso de tiempo que marca la vida de una generación normalista que concentra estudiantes en todo su esplendor enteambiental, el autor también distingue el juego de los tiempos para delinear la estructura de la trama. El lenguaje utilizado en la trama se desenvuelve armónico, sin oscuridades, ambigüedades o tropezones filosóficos. Es clave y coherente. Podría decirse que utiliza la seducción que alguna vez Alfonso Reyes utilizara en sus sagradables ensayos. El flashback es uno de los elementos que se planteó el escritor en el triángulo, que encierra el género sin discursivo y que culmina de una manera nostálgica en el epílogo. Armoniza magistralmente los tiempos en los que viaja la trama del presente al pasado y viceversa con suma sorbencia. Es necesario destacar que los ambientes y aún el perfil de los personajes está centrado en una economía de recursos descriptivos que logra una sorprendente objetividad, tal y como lo establecieron los novelistas cruzosos. Desde luego, el escritor en este libro ha privilegiado el aspecto psicológico y emotivo de sus personajes, que hace encapsular la obra en un perrúdico en el que, sutilmente, queda atrapado hasta el lector más indiferente. Yurzenar construyó clásicos a partir del estudio de una época. Filemón Sancarías, al contrario, no intenta justificar la riqueza de la historia que narra porque ésta se encuentra ya en las nociones del lector. Por eso la obra es tan próxima con su realidad. En los registros más sensibles puede advertirse un movimiento insortayable de acciones que permite que la obra se sostenga en un ánimo de cuadros emotivos en el que se pueden destacar mundos gordianos alimentados por sentimientos irreverentes, contradictorios de algún modo. O es que los personajes retratan fielmente la parodia humana del presente y para colpas de este lugar. Hasta en el que el autor ha hecho rara de la reproducción del minuto que vivimos, cito, no corran cabrones, los de atrás empujan a los de adelante para no dejar pasar a los granaderos por los fuentes que están cubriendo. Juan vio como un granadero le pegó con su macán en el pecho a la viejita y luego en la espalda, revivándola con todo y bandera, todo a su vez, lo golpeó con el palo que traía. Ese fue el aviso empezó la corpisa gritaba fin de la cinta. Según las escrituras, el hermano mata al hermano. En la mitología griega, Ulises se enfrenta con un sinfín de peligros que en el fondo alude el bien y el mal. David y Ulises se enfrentan en una pelea desmesurada como desmesurada es la ciencia de Darwin al fin de la responsabilidad de la especie que es más fuerte. Él también se perfecciona y a partir de la fijada de burro las armas se construyen más detalles, más certeras. En cambio, el golpe será el mismo. Y al parecer, en el mundo, como en la novela, la ventaja podría ser el late mopping que le toca vivir a la especie. Internos divertos es finalmente esa parte de nosotros que se reivindica de la turbulencia de la sangre desde el rasgo inequívoco del imperio que busca liberar, liberarse de todos los yugos. Libertad, 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 grita la juventud normalista en la vanguardia de la marcha. Internos libertos. Gracias. 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 Gracias.